Con una amplia participación, miles de personas disfrutaron de las actividades culturales y turísticas organizadas por el municipio para la primera semana de vacaciones de invierno. Muy bueno el balance, la verdad que en todas las actividades organizadas por la municipalidad pasaron más de 15.000 personas por los distintos espacios. En todos los casos, las funciones en el teatro, en el Mercado Progreso, en la Sala Marechali Mayor, las actividades que tuvimos en varias plazas de la ciudad, tanto el día viernes como ayer domingo. Y aquí en la estación Belgrano, la primera mitad de la diseña invernal que reunió 75 emprendedores del diseño santafesino, recibieron un caudal de público muy grande que visitó todas estas actividades, que pobló las plateas de los teatros y de los espacios culturales públicos. Así que es muy auspicioso lo que queda para esta segunda semana de vacaciones de invierno, que ya está comenzando y que, por supuesto, redoblamos la apuesta con las mismas programaciones que venimos sosteniendo. La segunda etapa de la diseña invernal, aquí en la planta alta de la estación Belgrano, con el espacio recuperado del Auditorio Ramírez. Y también tenemos el cierre el 24, el domingo 24, en la estación Mitre, que es otro espacio recuperado por la ciudad. Vamos a tener una gran feria de juegos para las infancias, con programación en vivo, con dispositivos lúdicos, con talleres, con muchas actividades para disfrutar. Así que creo que el tiempo va a acompañar mucho esta semana. Más allá de los intensos fríos a esta hora de la mañana, está mejorando mucho por la tarde, va a haber mucha amplitud térmica. Así que está muy interesante la propuesta para la segunda semana de vacaciones. Destacada a nivel nacional como una de las ciudades que más creció en turismo, Santa Fe afianza su oferta gastronómica y hotelera para recibir a los visitantes. Todas las actividades previstas para lo que resta de las vacaciones pueden verse en agenda.santafesciudad.gov.ar La verdad que estamos muy contentos. El balance de movimiento turístico en la ciudad de Santa Fe es muy satisfactorio para la primera semana y particularmente el fin de semana cerramos con un 100% de ocupación en las plazas hoteleras de la ciudad, con un 53% de visitantes de otras provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, de Santiago del Estero, un 43% aproximadamente de visitantes de la propia provincia de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Coronda, San Lorenzo, un 6% de turismo internacional, de Uruguay y de Brasil fundamentalmente y mucho movimiento en todos los paseos del programa Mi Ciudad como Turista, Constitución, Casco Histórico, Boulevard, Costanera, la Manzana Jesuítica con la Kermés para las infancias, más de 120 niños y niñas participaron, así que un movimiento turístico muy alentador. Y ayer por la noche recibimos una noticia muy linda que la Cámara Argentina de Turismo que nuclea todas las entidades del sector privado hizo una publicación en la cual te acuerdas que la ciudad de Santa Fe es uno de los destinos más importantes del litoral argentino, estamos en el top 10 en lo que va de vacaciones en cuanto a movimiento turístico, así que lo que decíamos siempre y lo que dice fundamentalmente el Intendente de que Santa Fe tiene que ser un destino turístico líder se está consolidando.